Buenas tardes a todos quienes asisten a este estudio del compendio de la doctrina secreta. Hoy día es domingo dieciocho de junio del año dos mil veintitrés y seguimos estudiando eh realizando este estudio grupal bajo la guía interna del hermano Gaspar. Hoy continuaremos en la página tres cincuenta de la versión digital trescientos diez interna cercano al párrafo que dice el conocimiento de lo precedente y la actitud absoluta de los divisiones del tiempo exactitud absoluta de las divisiones del tiempo formaban parte integrante de los misterios. Como siempre para iniciar nos serenamos un momento y hacemos una elevación de pensamiento. hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirla. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que olvidando el yo están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. y para comenzar este estudio recordar esta cita de el señor Sri Ram que dice lo siguiente el mayor servicio que uno puede ofrecer a sus semejantes es desplegar una comprensión de las verdades fundamentales relacionadas con la vida que puedan elevarlos sobre sus problemas e ignorancia y llevarlos a una condición de serenidad y felicidad que no han experimentado antes. entonces pasamos ahora a pasamos ahora a el estudio del libro y en esta oportunidad estoy mostrando de esta manera la pantalla para que se vea el libro la versión digital aquí a un lado y vamos a colocar a la derecha voy a colocar a la derecha perdón la versión en inglés esto básicamente para aclarar ciertas dudas que quedaron de la del estudio anterior a la izquierda es el es el libro la versión digital del compendio del estudio de la doctrina secreta y a la derecha es una versión original en 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 inglés de la doctrina secreta tomo dos entonces estábamos estudiando estamos ya casi terminando el estudio de este libro porque pronto pasaremos a lo que son las conclusiones entonces estas conclusiones también fueron escritas por madame blavatsky y sus y sus colaboradores y pero antes de eso habíamos quedado aquí y uno de los hermanos participantes de este estudio tenía una duda sobre los números que aparecían aquí respecto a la duración de las subrazas y y dentro de ella la duración de las razas familias entonces les propongo que retomemos el con el estudio en esta parte donde no para ayudarnos a entender un poco el funcionamiento no el funcionamiento para entender un poco la oleada de vida cómo se manifiesta a través de las razas subrazas y familias ella aquí blavatsky ejemplificó usando un árbol verdad un árbol cactus y para eso les propongo volver a leer desde desde este punto que el lector tenga bien presente lo que se dice y seguir leyendo y mostrar mientras vamos leyendo puedo colocar el diagrama la imagen del del cactus a la derecha para que sea fácil identificar lo que la lectura nos señala que les parece están de acuerdo está bien así yo creo que es muy didáctico eso en la verdad ok ok entonces súper bien vámoslo así ahí está yo te decía francisco que te puedo dar la mano leyendo si tú quieres quería invitar hoy día a la hermana Emilce Barrera si es que pudiese ella también acompañarnos a leer hoy día si no adelante hermano pero quisiera saber si podría ella hoy día participar de la lectura no creo que no sea Emilce con S Emilce Barrera ok Emilce con S si está tiene cerrado el micrófono ok vamos entonces con el hermano Víctor el día de hoy a propósito quiero decir que obviamente este es un estudio donde vamos hoy día me toca hacer de anfitrión pero en cualquier otro día de estudio puede otro también hacer de anfitrión o coordinador gracias Víctor por favor adelante empezamos donde dice hay siete rondas o más para atrás si hermano ahí por favor gracias eh dice primero conciencialmente en el budismo esotérico primero hay le vamos a empezar un poquitico más para atrás si mejor mejor que el lector tenga bien presente lo que se dice de las divisiones de las razas raíces y de la evolución de la humanidad en esta obra expresado clara y concisamente en el budismo esotérico del señor Simen primero hay siete rondas en cada mambanta esta ronda es la cuarta y actualmente nos hallamos en la quinta raza raíz segundo cada raza raíz tiene siete subrazas tercero cada subraza tiene a su vez siete ramificaciones que pueden llamarse ramas o razas de familia entre comillas cuarto las pequeñas tribus retoños y brotes de estas últimas son innumerables y dependen de la acción carne examínense el arroz genealógico entre comillas que aquí se incluye y se comprenderá y se comprenderá la ilustración es puramente un diagrama y solo tiene por objeto ayudar al lector a formarse una idea del asunto en medio de la confusión que existe entre los términos que se han empleado diferentes veces para las divisiones de la humanidad también se ha intentado expresar aquí en números abro un paréntesis ahora aunque solo dentro de límites aproximados y para la comparación se repartiene la duración del tiempo mediante lo cual es posible distinguir definitivamente una división de otra el intentar dar fechas exactas a alguna de ellas solo conduciría a una confusión irremediable pues las razas sus razas etcétera hasta sus más pequeñas ramificaciones que la trasplantan y se mezclan trasrapan así verdad y se mezclan unas con otras hasta el punto de ser imposibles separadas ahí voy a hacer un comentario final hemos hemos dado dos 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 reuniones anteriores les hemos dado profundidad al tema de las rosas de las rondas perdón y de las razas hemos reflexionado sobre eso hemos visto como nuestra mente a veces que trata de separar entre una cosa y otra pero aquí nuevamente finalmente HPV nos recalca el entender que tanto razas subrazas hasta sus más pequeñas ramificaciones siempre se traslapan y se mezclan unas con otras y se deja invitado a quienes siguen este estudio a través del canal de YouTube y a todos nosotros como estudiantes del grupo a reflexionar sobre las implicancias de esto que ella señala en este momento para bien del desarrollo interno de cada uno las implicancias a nivel de uno de su forma de vida notar acá por ejemplo cuando dice y dependen de la acción kármica todo lo que está relacionado interconectado en relación a nuestro vivir y la vida de los otros bueno quería hacer ese 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 punto ahí que me parece para mí que es relevante tenerlo presente en el estudio de uno personal continúa hermano gracias la raza humana ha sido comparada a un árbol y esto sirve admirablemente como ilustración el tallo principal de un árbol puede compararse a la raza raíz todo con mayúsculas y es la letra en el cuadro si ahí ahí se ve verdad ahí está la letra que es como el tallo raíz de este árbol que estamos viendo aquí al centro ok sus brazos más largos a las diversas sus ramas en número de siete son el B1 B2 B3 B4 B5 etcétera en cada uno de estos brazos hay siete ramas o razas de familia que son las siete los siete bracitos más chiquitos acá donde dice C ¿verdad? dice C C C en cada B en cada rama se ve estas siete y son siete claro hay siete letras C acá siete botones uno dos tres cuatro siete y acá también y aquí y acá uno dos tres cuatro cinco seis siete estamos si yo les preguntara en qué subraza estamos en qué cuál de estos ramitas seríamos estaríamos ejemplo yo creo que la raza la raza la donde está la alta o sea el de arriba esa nos pertenece a nosotros la cuarta estamos en la quinta raza raíz pero está simbolizado por el el de arriba porque es en la en ese punto denso del D en las en la clasificación de las de los globos de las cadenas entonces yo yo lo tomaría como el de arriba el de la punta y estamos en la en la quinta raza raíz y la quinta subraza por eso y esta quinta eso es lo que yo creo no no sé a lo que quieras a ver ahora levantó la mano de levantó la mano Lucila y después Georgina sí estamos en la en la quinta raza raíz que es la sí es la raza raíz pero estamos también en la quinta subraza sí porque nomás faltan dos subrazas con comenzando a apuntar de la izquierda hacia la derecha estamos según mi opinión en la primera que baja hacia el lado derecho si contamos de la izquierda hacia la derecha si contamos de la derecha hacia la izquierda pues estamos en la primera que baja al lado izquierdo sí porque es la quinta la quinta subraza con las diferentes razas con las diferentes familias sí que ahí están manifestadas como los las espinitas del cactus sí que se entremezclan sí se traslapan se entremezclan y que es muy difícil poder distinguirlas sí exactamente dónde están cada de esas razas familias o sea porque están mezcladas hay muchos datos que no se nos dicen que quedan en secreto así es como yo lo veo sí Lucila tienes toda la razón yo me equivoqué porque una dos tres y cuatro la de arriba y quinta la que está a la izquierda como tú dices a la derecha digo bueno en mi caso a la derecha tienes toda la razón y las subrazas y familias está muy bien gracias Lucila yo me había equivocado gracias o sea estamos aprendiendo podemos podemos ver cómo vamos interpretando esto pero hay que reconocer cuando uno se equivoca ok gracias yo diría yo diría perdón perdón hermano pero tiene la palabra primero Georgina gracias venga venga este coincido igual que mi hermana Lucila está del lado derecho ahí está marcada la B5 que sería la subraza quinta yo también coincido en esto y de hecho ya lo remarqué con un colorcito para que se pueda ver muy bien gracias Víctor yo decía que la como tiene la B5 es mirando la fotografía la segunda a mano derecha la segunda de abajo para arriba si parece que tiene un 5 ahí 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 mismo dice un 5 P5 ahí yo diría eso creo yo que era la misma que estaba hablando mi hermana Lucila y yo también es la misma que a las que nos referíamos ok es que lo que pasa si observamos aquí en el dibujo la primera es la que está en la punta que dice B5 está la izquierda a la derecha está el 3 a la otra a la otra izquierda B4 y la 5 ahí ahí donde dice donde dice Víctor ahí ahí eso yo no lo había observado y luego sigue la la 6 en la izquierda y la 7 a la derecha ahí está baja baja la izquierda pasan de la izquierda a la derecha o sea no va así sino que hasta arriba correcto ajá así es y Víctor ¿se da casualidad que 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 será que Blavatsky miró observaba tranquilamente un el movimiento el desarrollo de un cactus y al observarlo después de cómo se desarrolla lo considero apropiado como ejemplo primero sale primero sale lo de arriba y luego van saliendo las otras hojitas una no salen así no salen así ajá sí 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 la planta así sale es como sale la planta de cualquier planta ¿no? sale primero lo de arriba y luego van saliendo las otras ramitas hasta que salen las últimas ¿sí? y yo me equivoqué y me fui así pero así no es así no no sale la planta así Víctor lo acaba de ver y no lo llamó la atención y gracias porque sí gracias Víctor observándolo bien si se ve aquí en el libro se ve muy bien ve uno ve dos tres cuatro y va como intercalado como como se en la cábala sería como se estudia el árbol severotal que va así wow a eso iba yo además que ya me robaron la idea que Gina tenía tenía una idea que quería compartir se la acaban de robar pero ya vamos a dejar que ella lo exprese mejor dale hermana bueno es que ahorita remarcando la numeración dije ah caray ese V1 pudiera tener una similitud o un parecido una semejanza con el Keter de la cábala que está hasta arriba y luego el V2 nada más que aquí estaría volteado porque sería el Bina pero el Bina viéndolo como por atrás no de frente y el V3 pues ya sería el Jeburá claro que aquí nada más hay siete porque en la cábala hay diez sefiros pero bueno esa nada más es una comparación algo que estamos observando ahorita que a mí también se me vino a la mente una analogía y porque en el árbol sefirotal va así en zigzag o sea las meditaciones perdón lo que pasa es cuando ya es manifestación los primeros tres se dejan afuera para que lo puedas equiparar ok recuerden por favor levantar la mano para opinar para que así nos podamos escuchar perdón ahora el hermano Juan Carlos Pozo quiere hacer un comentario y después le damos la palabra a María a nuestra hermana hola que hay buenas noches desde España bueno como esto lo que ha dicho lo que acabamos de leer no sé probablemente ya cuando pasemos a las conclusiones no no veamos más y esto yo si llega a estar el hermano Gaspar lo hubiese preguntado a ver si me podría confirmar ahora no está pues lo dejo ahí pero lo 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 digo para ver si si más o menos puede quedar algo claro o simplemente para reflexionar que quizás lo más interesante de este de este resumen que ha dicho que estamos en que la humanidad como humanidad estamos en la cuarta ronda creo que la cuarta ronda significa que estamos que la humanidad está trabajando camamanas el cuarto principio ¿no? el cuarto principio por estar en la en la cuarta ronda sigo al estar en la en la quinta raza en la quinta raza estamos trabajando dentro dentro de la dentro del principio general que es el de la cuarta ronda de camamanas estaríamos trabajando el quinto principio quinta raza quinto principio que sería la mente la mente la mente superior y por estar también en la quinta en la quinta subraza estaríamos trabajando de nuevo dentro de la dentro del del anterior y tal otra vez la mente la mente también superior dentro de la o sea un sub principio dentro de la mente anterior que hemos hablado de la mente superior vamos creo que esto sería un poco el simbolismo yo después lo preguntaría al hermano Gaspar a ver si me puede confirmar que por ahí van los tiros ¿no? porque quizás lo más interesante de esto es saber un poco qué significa esto de las razas y entender un poco cómo funciona el tema este de que vamos perfeccionando nuestros vehículos ¿no? en la medida en que van pasando las rondas y sobre todo van pasando las razas ¿no? muy bien gracias muy bien muy bien tu aporte hermano yo no tengo nada que decir al respecto en el sentido de que creo que lo has explicado muy bien en cada raza aparecen sentidos se desarrollan ciertos principios sabemos que el ser humano está constituido de siete principios y el principio humana es el que efectivamente como tú bien dices como quinto principio es el que estamos desarrollando como humanidad y particularmente se da el hecho de que hoy día estamos en la quinta subraza que también siempre que hablemos de quinta de quinto aspecto es el principio mental y se puede ver en muchos aspectos de la de la cotidianidad es lo que yo puedo decir después de ti estaba la hermana María Sebeu y luego Lucila gracias sí era solamente y escúsenme que es que no encuentro la mano y se me va la señal eh a la hermana Georgina que cuando quiera equiparar se fue la señal puede escribirlo en el chat se llama comparar con la se le va la voz se le va la señal siempre lo vea de los de abajo diez y aquí ve manifestación son los siete de abajo a partir de jebura etcétera escríbela en el chat sí ok mientras volvemos con la hermana que acaba de salir vamos con hermana Lucila dale adelante bueno lo que yo entiendo es que en cada en cada ronda se se activa un principio sí entonces estamos en la cuarta ronda con el principio kámico en toda su actividad sí aunque también ya se ha ya se ha activado en ciertos no en toda la humanidad el principio manásico inferior no el superior sí y en la raza eso es la ronda y en la raza se nos dan los sentidos sí o sea por eso todos somos de la quinta raza con cinco sentidos que eso nos los aclaraba muchísimo el hermano Gaspar que aunque viéramos una persona que era este una alguien un posquimeano o algo pero ya tenía cinco sentidos porque hay y ahí pertenece a la quinta raza porque hay una confusión de que si están activos los de la cuarta raza o de la tercera raza hay reminiscencias pero si ya nacieron en este con esta raza la quinta raza ya nacieron con cinco sentidos aunque como estamos en la cuarta ronda lo que está más activo es el el principio manásico de los deseos por eso estamos tan atrapados en los deseos sí se puede evolucionar e ir despertando el manásico pero todo eso viene de una evolución individual sí el despertamiento de los manásicos y hasta la sexta hasta la sexta este ronda sí se pondrá en actividad el manásico el principio manásico sí o sea ahorita tenemos activo dentro de nosotros por eso es bien importante conocer los principios dentro de nosotros en la parte interna de nosotros lo que está activo bien activo es el es el principio este de los deseos el principio de cama todos estamos inmersos en deseos nos guste o no nos guste hay y los que hay un hay un un entramado hay un enlace verdad camamanas sí porque ya tenemos algo de inteligencia que nos vino con la tercera raza pero todavía muy atrapados en lo en cama en los deseos sí eso es lo que tenemos que son que evolucionar salir de los deseos que nos cuesta mucho trabajo porque hay de todo tipo de deseos no solamente los deseos hay deseos espirituales deseos materiales hay deseos hay nos engañamos pero estamos llenos de deseos aunque no nos demos cuenta y eso es lo que tenemos que traspasar eso es así lo entiendo yo puedo ok no me quiero comparar con el hermano para quienes nos nos siguen en en el estudio a través del canal de youtube hay que entender todos estos principios han de ser desarrollados y y de alguna manera para quienes bueno toda la humanidad tiene que desarrollar estos principios y todos estos principios finalmente tienen que ser de alguna manera purificados llevados a su máxima expresión en el buen sentido por eso es que por ejemplo los deseos a través del pensamiento uno puede tener deseos al principio muy relacionados a los aspectos materiales de la naturaleza pero conforme la chispa divina va desarrollando su camino espiritual va tomando conciencia de estos principios y los va desarrollando convirtiéndose el deseo en la voluntad del ser entonces no es que exista lo bueno o lo malo desde el punto de vista teosófico sino que es más bien todo lo que estamos estudiando es todo este proceso del movimiento de la vida a través de oleadas ¿verdad? de razas subrasas familias de razas pero todo con un propósito para esa evolución de la conciencia superior y particularmente en este quinta subrasa de la quinta raza estamos muy eh usamos mucho el principio mental para lo que corresponde a toda nuestra actividad de conciencia es algo que se requiere tiempo creo yo desde mi punto de vista requiere tiempo de reflexión de meditación de estudio de vivir la experiencia meditativa para ir comprendiendo desde un desde una percepción las implicancias que tienen para cada individuo la manifestación o el uso de ese principio mental en los distintos vehículos entonces es un tema abierto que que es la invitación de este estudio acerca a uno de nosotros bueno eso perdón entonces ok hermano Víctor estábamos estamos estamos viendo este árbol verdad el árbol de la quinta raza la raza con letra A que dibujó aquí HPV vimos las subrasas son siete en total estamos en la quinta subrasa que es esta que está aquí en el dibujo y en la quinta subrasa hay razas le llamó razas de familia o ramas y también creo que más aquí viene la explicación no me voy a adelantar por favor Víctor continuemos ah espera hay un hay escrito está escrito algo en el chat lo puedes leer no ok quién podría leerlo a ver déjame déjame marcar el chat yo si quieres si yo si por favor dale dice cuarta ronda estamos desarrollando el principio cama quinta raza desarrollamos el aspecto manas de camas así lo entiendo puso Abby Malaga super muchas gracias sí sí concordamos bueno seguimos entonces adelante de esto la planta cactus es una representación mejor pues sus hojas entre comillas carnosas están cubiertas de espinas agudas cada una de las cuales puede compararse a una nación o tribu de seres humanos ahora bien nuestra quinta raza raíz tiene ya de existencia como raza subgénero y completamente aparte de su tallo padre cosa de un millón de años por tanto hay que suponer que cada una de las cuatro subrazas anteriores ha vivido aproximadamente 210 mil años por lo cual cada raza de familia tiene una existencia media de unos 30 mil años de modo que la raza raíz familia europea tiene todavía bastante miles de años ante sí aún cuando las naciones o sea las espinas innumerables en ellas varían con cada estación entre comillas sucesiva de tres a cuatro mil años es algo curioso observar la aproximación comparativa de duración entre las vidas de una hablo una comilla ahora raza de familia y un año siderada cierra conmigo había surgido y está en la grabación anterior una pregunta que se hizo casi al final del estudio y dado que está grabado eso es nuestro deber como estudiantes que compartimos aprendemos y compartimos ¿verdad? aprendemos y compartimos señalar si esta si estos números están al menos igual al original entonces yo acá ustedes pueden ver en esta versión digital de de la doctrina secreta en su versión en inglés original respecto de hecho es la misma versión que ocupa Martín los días jueves en la en el estudio que se hace desde desde su casa por internet el estudio que hacemos en la en la tarde noche pero en versión en inglés de la doctrina secreta y que ahora estamos estudiando la clave de la teosofía de key of the teosophy pero bueno quiero decir que esta versión que estoy mostrando en pantalla es una versión fidedignos y además aprovecho de invitarlos que esta versión yo la obtuve haciendo un curso de de el diploma de teosofía que la sociedad teosófica en Inglaterra y promueve en su página web entonces tú haces un curso y dentro del material de ese curso te entregan una copia digital de esta versión bueno eso aparte entonces por ejemplo acá dice la pregunta es que si estos números que tienen que ver un poco con la duración de las subrazas y que son solo números aproximados nos dice Blavatsky están eso concuerdan con la versión en inglés y ustedes tienen por ejemplo acá dice ahora bien nuestra quinta raza raíz tiene ya de existencia y aquí dice y aquí aquí es cuando que comienza el homólogo entre el compendio de la doctrina secreta y la versión original lo se puede ver acá dice now our 50 nuestra quinta raza raíz has already been in existence ya tiene en existencia como una raza subgéneris de hecho ahí aparece la palabra subgéneris subgéneris lo dijimos en el estudio anterior significa como propia como original como ya no quedando rastros de esa traslape que había entre la cuarta raza y la quinta raza a eso quiere ella explicarse aquí Blavatsky entonces dice aproximadamente about un millón de años nosotros en el en el idioma español el separador de miles es un punto pero por ejemplo en los países anglosajones como en Estados Unidos o Inglaterra el separador de miles es una coma esa es la diferencia que hay ahí acá pero los números son solóminos quería yo hacer alcance de eso y luego dice therefore por lo tanto debe ser inferido o concluido que cada una de las cuatro subrazas precedentes por presiden subraes han lived aproximadamente 210 mil años y ahí está lo que ya dice acá en la traducción suponer han vivido aproximadamente 210 mil años y si cada y si cada subraza ha vivido aproximadamente 210 mil años si uno divide esos 210 mil por siete porque son siete familias de razas ¿verdad? familias de razas dentro de esa subraza decimos que son 30 mil años que es la conclusión a la que aproximadamente dice Plavatsky esto para responder a la pregunta y incluso vimos al final del estudio que si uno se va a páginas previas de este mismo libro encontrará que ahí el año sideral era de aproximadamente 25 mil 800 años lo que coincide con aproximadamente con los 30 mil años que nos planteaba la banca ¿alguien quiere hacer algún comentario a este respecto? ¿Algún hermano? Ángela adelante gracias lo que quería decir es que pues yo gracias a Martín fue que compré la doctrina secreta en inglés también y me di a la tarea de comparar con el libro de la que es el que yo tengo en español hice la comparación de lo que todo nos falta y hasta donde la hice está igual o sea tienen también exactamente esta misma numeración y lo que viene abajo también está igual yo comparé lo que sigue abajo de lo que hemos leído el año sideral dice y lo de abajo que viene el conocimiento ¿verdad? sí todo eso lo comparé y está igual con el de aquí y yo creo que debe estar también con el compendio así que yo hice la comparación porque me di a la tarea precisamente porque se habló sobre eso que había una diferencia aunque el hermano Gaspar siempre nos dijo que él tomaba la el sistema métrico decimal que tenemos en Sudamérica ¿no? los latinos porque el de los ingleses es un poco diferente tiene un error sí o sea no es que tiene un error pero sí confunde cuando usa la palabra en los conceptos de millón y millón de millón exacto en matemática existe lo que es la el estándar de numeración en el mundo y todos los matemáticos se rigen a eso ahora a veces claro uno en el modismo usual en el caso de países anglosajones se usan esos otros términos lo que dará a confundir pero rigurosamente es como tú dices hermano gracias gracias hermano eso era todo gracias y para quienes no lo conocen este libro me voy a ir al original a la primera página para mostrarlos esta es la versión que ocupamos nosotros de The Secret Doctrine HPV Blavatsky bueno esta es la versión de de qué editorial de la Theosophical University Press ok Pasadena California ok eso un poco para poder era para compararlo con una esto con alguna de las versiones originarias bueno eso sería ok continuamos entonces el conocimiento de lo precedente y la exactitud absoluta de las divisiones del tiempo formaban parte integrante de los misterios en donde estas ciencias enseñaban a los discípulos y en donde eran transmitidas de un hierrofante a otro ahora sí eh algún comentario sobre este punto este párrafo alguna reflexión que que nos invite a que nos está tratando de decir aquí Blavatsky aunque parece evidente pero es como quizás una una observación respecto a este punto miren el conocimiento voy a decir mi este punto de vista como lo veo como para decir algo y después ustedes también los invito a reflexionar y comentar por ejemplo porque para mí que me quiso decir al explicar esto porque ella lo aclara claro dice el conocimiento de lo precedente y la exactitud absoluta la exactitud absoluta de las divisiones del tiempo formaban parte integrante de los misterios misterios siempre hemos dicho que la palabra misterio está en el sentido que sólo es posible acceder a aquello a lo cual estemos preparados en nuestra conciencia por eso es un misterio pero no es porque se quiera ocultar sino que más bien es porque no tenemos la capacidad para esa comprensión algo así es como yo lo he entendido siempre con respecto a la palabra misterio en el sentido por ejemplo del ocultismo de la ciencia oculta porque es una ciencia pero hay que prepararse para poder entrar en ella es como si uno quiere estudiar un doctorado primero tienen que estudiar un magíster y para estudiar un magíster tiene que tener una licenciatura incluso cualquier diplomado primero uno tiene que haber tenido cierto estudio preparatorio entonces adelante hermana Ángela gracias no se escucha tienes en el otro micrófono apagado sí adelante perdón que yo lo que entiendo por misterio será que era durante las celebraciones esotéricas digamos de jerarquía y eso que se llama el esoterismo o sea la parte oculta quiere decir que no le llega a todas las personas sino al que quiere y se prepara para entrar digamos en un curso más adelantado entonces en esa época por ejemplo de los egipcios y todo eso era allí donde se le daba la enseñanza más más excelente digamoslo así oculto que va solo para ciertas personas que están más o menos preparados por ejemplo en la Biblia Jesús le decía a a sus discípulos que a la gente les hablaba en parábolas porque era la forma en que la gente común y corriente podía aprender las enseñanzas mientras que a ellos les hablaba en otros términos o sea a ellos les doy el caldo y a ustedes les doy la esencia entonces en los misterios también era así las verdaderas los verdaderos números la verdadera eso se le daba era a los iniciados y los iniciados eran los ilofantes entonces nosotros tenemos estos esta numeración pero también ella dice creo que en este mismo libro y los maestros que las los números exactos no se dan se dan solo en las iniciaciones o sea en los templos iniciáticos de esa época y de todas de todas las épocas ese eso es lo que yo más o menos he estudiado acerca de eso gracias Juan Carlos adelante bueno simplemente era para como vamos a pasar al tema de la de la conclusión era para un poco también volviendo un poco a lo de antes podríamos decir estamos estamos en la en la cuarta ronda y bueno tendrá que pasar la la hemos pasado ya la cuarta raza la quinta la sexta y la séptima es decir todo dentro de como se decía de cama o de camamanas el trabajo con la con la mente de deseos la mente la mente concreta aunque en este caso al estar en la quinta en la quinta raza tenemos tenemos digamos un subprincipio que está funcionando dentro de dentro de camamanas dentro de la mente concreta que es la mente ideal simplemente quería decirle que para no sé si si estáis de acuerdo que cuál es la pregunta será cuál es la diferencia entre la entre estar en la cuarta raza y la quinta raza creo que por ejemplo yo creo que una de las diferencias es que en la quinta aparece aparece esta subraza perdón esta sí esta subraza que es la quinta la quinta la quinta raza perdón dentro de dentro de la raza raíz entonces aparece la la quinta que significa que aparece el principio mental altruista digamos idealista es lo que no tenía lo que no tenía la cuarta raza la parte idealista pero claro por desgracia es la parte a lo mejor que aparecen los ideales por ejemplo el ideal de fraternidad que nosotros tenemos pero claro podemos aspirar hacia él pero lo que nos vemos es que realizarlo en la realidad ni la humanidad ni nosotros la sociedad teosófica hemos podido por ahora ¿no? ¿por qué? porque por desgracia la humanidad todavía estamos en la cuarta en la cuarta ronda estamos trabajando todavía con la mente de deseos concreta entonces bueno simplemente que nos queda un camino largo ¿no? en cuanto bueno cuando llegue la sexta pues se activará la parte la parte búdica dentro de dentro de de camamanas ¿no? entonces aparecerá quizás un poco más el egoísmo la bondad un poco más pero dentro también dentro de la mente concreta y luego finalmente con la séptima raza la parte de la voluntad también dentro de esto entonces decir que la verdad es que que nos queda un largo camino y que bueno vamos por lo menos vamos caminando aunque hasta que no lleguen las la quinta ronda pues verdaderamente no veremos un poco más más mucho más de luz ¿no? pero bueno ahí estamos en esta en esta muy bien gracias gracias por tu resumen podemos ver si ustedes ven la imagen que está a mis espaldas voy a tapar mi rostro ¿qué podemos ver en esa imagen? bueno se ven unas especies como de cerros o montañas hay algo de sombra y también se ve como como una luz que viene entonces quizás está amaneciendo no podemos decir que ya amaneció pero sí sabemos que hay algo de eso que ya está apareciendo y que señala que el amanecer viene entonces el día y la noche se traslapan o se solapan entre sí y de alguna manera si estuviésemos en ese lugar acampando al lado del río diríamos pronto viene la el sol porque ya hay señales de ello creo que este estudio este estudio de la que estamos haciendo del compendio de la doctrina secreta como tú lo señalas hermano nos habla un poco de eso del compromiso de estas familias de raza y lo que cada uno cada chispa divina nace en cada una de ellas en cada una de esas espinas de los cactus haciendo un aporte para que ese amanecer venga es lo que puedo decir gracias Ángela dale por favor el micrófono hermana el micrófono se tiene apagado ay perdón no apago porque pasan muchos carros por aquí entonces para que no suene no hermano lo que decía yo era que no nos podemos olvidar que para el estudio las razas Blavatsky los maestros los separaron no una dos tres cuatro pero en realidad las razas se sobreponen unas a otras o sea estamos así como cuando me ven las manos así la primera se está se fue con la segunda la segunda con la tercera y así se van uniendo por eso si incluso físicamente algunas personas podemos parecer como de asiática o sea de la cuarta del atlante pero somos de la quinta puesto que tenemos los cinco sentidos y eso fue una de las explicaciones que siempre nos decía Gaspar de que éramos teníamos mente luego éramos de la quinta raza aunque nuestro físico de algunas personas podemos ser de la cuarta y aún de la tercera entonces se sobreponen unas a otras no son separadas no hay separación en realidad y al final de su vida cuando estaba en las últimas enseñanzas que ella les dio a Blavatsky dio a los de la logia le preguntaron acerca de las razas ¿no? que la quinta que la tal que faltaban tantas ella dijo lo único que tienen que recordar es que hay una sola raza la humanidad eso fue lo que dijo están en las notas Bowen si las quieren buscar gracias notas del señor Bowen las notas del señor Bowen muy bien gracias correcto sí correcto vamos a entrar si están de acuerdo todos los que están aquí presentes a lo que son las conclusiones del estudio del compendio o dijéramos de la doctrina secreta porque estas conclusiones son extraídas de las conclusiones de la sección de conclusiones de de la del segundo volumen de la doctrina secreta sí bueno por supuesto hermano sí vamos a pasar ok estar a ver antes de pasar vamos a dar la palabra hermana Lucila adelante sí yo lo único que quiero este recordar que ahorita lo que hemos leído de que cada subraza dura más o menos aproximadamente tres treinta mil años porque tres por siete veintiuno doscientos diez treinta mil años de raza de familia de raza de familia bueno y de subraza cuándo porque la doscientos diez doscientos diez dice de de la subraza entonces nos faltan dos subrazas sí dos subrazas para pasar a la sexta raza que la sexta raza se nos dará un nuevo sentido sí por eso estaremos más preparados para poder penetrar y poder avanzar en nuestra realización interna sí a través de los estudios pudiera ser sí entonces nos falta muchísimo para que nos venga el sexto sentido aunque hay personas ha habido individuos que no solamente han pasado las a la sexta han pasado a otras rondas sí en su desarrollo interno porque todo esto que se nos está enseñando en la época actual depende de nuestro desarrollo interno sí por eso cada individuo es diferente va avanzando según va adquiriendo conocimiento y poniéndolo en práctica sí vivificándolo entonces aquí aquí es un trabajo personal que se tiene que hacer sí del cual somos hasta cierto punto porque podemos pensar ahorita por ejemplo que nos pusiste esta imagen que está atrás de ti sí debemos de ser optimistas pero debemos también de sentirnos responsables porque como individuos así como dijo ahorita Ángela la humanidad nada más es una sí entonces el desarrollo personal influye en toda la humanidad sí entonces tenemos que sentir la responsabilidad sobre todo si estamos estudiando si estamos en la en la teosofía en los estudios teosóficos que se nos está abriendo un panorama porque eso es lo que nos abre la teosofía un panorama sí muy grande de cómo podemos evolucionar sí internamente entonces tenemos una responsabilidad muy grande de ir de ir trabajando internamente sí para poder también ayudar a nuestra hermana humanidad sí porque el desarrollo personal contribuye a toda la a toda la totalidad así es como yo lo veo que va a amanecer que vamos a tener un esplendor sí pero ahorita estamos sumergidos muy en el khali yuga que es lo que nos llega del exterior sí más lo que traemos nosotros como individuos de nuestro interior entonces y estamos estamos viendo cómo está el mundo en la actualidad porque no podemos cerrar los ojos cómo está el mundo en la actualidad al cual todos los humanos en esta quinta raza raíz y en esta quinta subraza estamos contribuyendo sí porque todo todo el mundo exterior es el reflejo del mundo interior sí afuera no está más que lo que tenemos adentro como humanidad y entonces veamos cómo está la humanidad eso es lo que quería yo nada más compartir así lo veo yo así lo he entendido y así lo siento la parte de responsabilidad que tenemos como seres humanos y como teósofos principalmente bueno ¿seguimos? sí vamos a seguir gracias hermana Lucila notar otra cosa o sea uno la contemplación nos permite adentrarnos cada vez más en ideas que que pueden hacer que nuestra conciencia brille ideas al penetrar por ejemplo ustedes dirán ¿de qué está hablando Francisco? escuchaba a la hermana Lucila y veía este árbol y recuerden que la reunión anterior nos parecía curioso que Blavatsky haya usado el término espina para referirse a las naciones y a las tribus también dijimos en esa oportunidad en la reunión anterior que gracias a la espina cuando cae la lluvia ellas atrapan el agua o cuando como esto está en el desierto por lo general los cactus en el desierto no es que llueva así que lo que ocurre es que hay una brisa que pasa y esa brisa gracias a estas espinas baja el agua por ella y llega al cactus y así se va llenando de agua pero también como dices tú hermana Lucila yo digo claro todo está conectado y todo está en la imagen las espinas que podríamos decir las naciones es decir tú tienes pasaporte de norteamericano otro tiene pasaporte de puertorriqueño otro tiene pasaporte de argentino son las espinas pero acá bueno aquí en B5 estamos en B5 ahí es donde estamos en independiente de esa asesina espinas de esas naciones o tribus está está todo siempre sobre el pétalo sobre la subraza o la familia en este caso la familia entonces está todo conectado siempre no hay nada que no esté separado uno ve la planta y la planta es una sola es un solo árbol y están aquí entonces todo cuanto hacemos este estudio lo que hacen en distintos puntos del mundo está contribuyendo y es más por ejemplo aquí dice uno dos tres cuatro cinco seis siete así como estamos algunos dentro de esto en cierta etapa evolutiva hay otros que están en otra etapa evolutiva y que conviven con nosotros y hay otros que están es como una gran escalera en que algunos están más adelante otros más atrás pero la belleza lo que uno puede empezar a descubrir aquí es la belleza de que se requiere toda una interacción para la evolución del conjunto porque si no estuviesen los unos o los otros no funcionaría la unidad de la vida está implícita de alguna manera el movimiento de la vida requiere la participación de todos nos necesitamos a todos y bueno eso es cuando uno medita o contempla por ejemplo un simple árbol que escogió Olavatsky como ejemplo acá dice en irse ok hermanos vaya nomás gracias dicho esto ok pasemos a las conclusiones que probablemente sean muy interesantes las ideas que Olavatsky nos quiere señalar acá quizás hay muchas cosas que descubrir que abrir que contemplar adelante Víctor gracias déjame decir oye que bien se ve en la fotografía anterior estaba bien clarito la uno la dos la tres la cuatro la cinco la seis la siete acá ahí ahí se ve perfecto en la anterior que estábamos viendo por eso adaptaba la conclusión esa ahora subo un poquito más conclusión la duración la duración la duración de los periodos que se separan en espacio y tiempo a la raza cuarta de la quinta hablo un guión ahora en los comienzos históricos y viene la llamada número 10 la palabra la llamada número 10 dice la palabra histórico entre comillas se usa porque aunque los historiadores han empequeñecido de un modo casi absurdo las fechas que separan ciertos sucesos de nuestros días sin embargo una vez que son conocidos y aceptados pertenecen a la historia así la guerra de Troya es un suceso histórico el cual aunque se atribuye fecha de menos de mil años antes de Cristo aconteció realmente más bien wow seis mil años que cinco mil años cinco mil antes de Cristo me he quedado voy a repetir el último adelante la guerra de Troya es un suceso histórico el cual aunque se le atribuye fecha de menos de mil años antes de Cristo aconteció realmente más bien seis mil años que cinco mil años antes de Cristo no bueno bien momento hermano Georgina ha pedido la palabra quizás nos quiere dar alguna referencia importante por favor Georgina adelante creo que esta esta llamada y lo que y esa fecha que está ahí nos está diciendo ya que en la historia esa guerra de Troya la refieren como que se dio mil años antes de Cristo pero que finalmente no se dio seis mil anchos antes y de mil a seis mil pues nos está hablando de una diferencia de cinco mil años por eso por eso dice más bien seis mil años que cinco mil antes de Cristo si está media así muy rebombante el asunto pero es eso o sea que solo seis mil años de diferencia entre lo que dicen los historiadores y los cálculos de ella eso no o sea que hay una diferencia de cinco mil años con la guerra de Troya como lo platicaban y como era y como fue realmente wow Juan Carlos por favor si simplemente comentar ahora que habla de la guerra de Troya como histórica pero hubo un tiempo en el que se discutía si no si Homero no era no era una fábula era una fábula bueno simplemente porque a mí alguna vez para para argumentar algo de que quizás los atlantes o la si la civilización atlante existe y todavía no ha sido descubierta a veces digo esto que también la guerra de Troya también se negaba y entonces hasta que fue Schleeman el que descubrió Troya entonces bueno simplemente decir esto que a veces viene bien saber que efectivamente también la guerra de Troya se discutía hasta que aparecieron las pruebas de que existió y bueno lo de los atlantes a lo mejor tardará pues a saber qué tardará gracias Ángela gracias yo creo que lo que dice aquí más bien seiscientos años que cinco seis mil años que cinco mil años antes de Cristo es que ella dice que son seis mil y no cinco mil más los mil que pone cinco mil más mil que es lo que da la historia pues hacen los seis mil entonces en realidad lo que ella quiere decir es que no son no son ni mil ni cinco mil sino seis mil lo que hay en en este párrafo de refiriéndose a Troya y como dijo el hermano que habló antes que no recuerdo su nombre perdón Juan Carlos Juan Carlos es verdad no han querido no querían aceptar lo de lo de Troya sin embargo se descubrió que existió así mismo va a pasar con la con la Atlántida lo que pasa es que los maestros en sus cartas desgraciadamente yo no no recuerdo los números de las cartas que son muchas pero en una de las cartas ellos dicen que cuando se hunde un continente se levanta el otro o sea primero fue el continente Lemur Atlante y cuando se hundió apareció este en el que nosotros estamos viviendo aparece Europa América y todo eso que hacía parte de la Atlántida lo que pasa es que la digamos la ciencia oficial o lo que sea no quiere aceptar las cosas del ocultismo y eso lo ha dicho Blavatsky en toda la obra porque no les conviene porque hay intereses creados y todo lo que ustedes quieran bueno eso es mi aporte en ese sentido gracias ok gracias continuemos Víctor vamos y hasta los legendarios de esta última empiezo de nuevo otra vez ahí o ok adelante de nuevo la duración de los periodos que se paran en espacio y tiempo a la raza cuarta de la quinta abrumión en los comienzos históricos vienen a la nota 10 que no la vamos a leer y hasta en los legendarios de esta última es demasiado enorme para que ofrezcamos ni aún datos más detallados de ellos durante el curso de las edades post-dirubianas señaladas en ciertas épocas periódicas por los más terribles cataclismos nacieron demasiadas razas y naciones y perecieron casi sin dejar razo para que se pueda ofrecer una descripción de las mismas que presente el menor interés si los maestros de sabiduría tienen una historia completa y consecutiva de nuestra raza desde su estado incipiente hasta nuestros días y si poseen los anales no interrumpidos del hombre desde que se desarrolló su ser físico completo convirtiéndose así en el rey de los animales y dueño de esta tierra no puede decirlo la escritora humilde 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 humildad lo más probable es que sea así y tal es nuestra convicción personal pero si es así este conocimiento es sólo para los más altos iniciados funcionen para nosotros los cuales no confían estas cosas a sus discípulos la escritora por tanto no puede exponer sino lo que le han enseñado y no más pero aún esto parecerá al lector profano un sueño extraño y tú ves y fantástico más bien que una realidad posible ahí cuando uno está estudia en el colegio en la enseñanza básica o inicial y empieza a estudiar sobre la historia uno nunca pocos son los que tienen la oportunidad de estar en una escuela donde te hagan reflexionar sobre las implicancias del pasado histórico de la humanidad como la conciencia y la ética de la humanidad o la humanidad como una mirada completa holística ha evolucionado en el tiempo como cada hecho histórico ha influenciado el camino y el destino de la humanidad con pocas verdaderamente los estudios donde pudiesen hacer despertar en el estudiante en la motivación por la investigación y la reflexión cada estudiante que reflexione y que estudie amplía su conciencia y es por lo tanto una ayuda para toda la comunidad porque porque es hijo de su raza hijo de su tiempo hijo de lo que de lo que significa el pasado entonces digo yo pensando en esto que que hace Blavatsky ella es muy sincera lo pueden ver acá que ella solo ha compartido aquellas cosas para las cuales que ella ha recibido no ha expuesto nada más que solo lo que ella ha recibido como enseñanza pero probablemente ella dice bueno si nosotros y no sabemos quienes son los otros aparte de ella que han recibido esta enseñanza ella lo ha expuesto aquí a través de este libro que es la doctrina secreta cuánto más información y conocimiento hay sobre la vida de la humanidad sobre la historia de estas siete razas dos que aún no son una que está aquí y que está y que es probable que como dice ella aquí sea solo conocido conocimiento para los más altos iniciados y eso es que nos habla de la necesidad de estar de ese desarrollo solo un desarrollo espiritual permite a la conciencia de los vehículos estar preparados para poder acceder a ese conocimiento no nos daría verdad y eso significa muchas encarnaciones mucho desarrollo de esa conciencia superior por eso es que no es que esté un salto este libro lo que yo entiendo en la doctrina secreta se entregó precisamente para ayudar a la humanidad de dar el paso siguiente y lo cual ya ella dice que es mucho dice pero aún esto este libro aún esto parecerá al lector profano un sueño extraño y fantástico más bien que una realidad posible por favor sus sus comentarios Emilce Emilce Bufanti hermana adelante gracias sí a lo mejor no a lo mejor estoy errada discúlpenme pero a mí todo esto me hizo pensar cómo uno debe no debe mejor dicho decir esto es el mal o esto es el bien porque en realidad el comprender la verdad hace no separar el bien del mal es la evolución no sé cómo explicarlo pero me parece que eso es muy importante en todo el transcurso de nuestra vida el no la separatividad entre las luchas porque yo no podría llegar a decir quién tiene razón porque para eso tendría que ser muy sabia entonces es tratar de de comprender la unidad o cómo cómo integrar eso nada más eso quería decir gracias gracias muchas gracias nos quedan cinco minutos en cinco minutos cerramos alcanzamos a leer menos este pago gracias víctor adelante si Troya fue no hay si Troya fue negada y considerada como un mito la existencia de el curano y Pompeya declarada ficción si se han reído de los viajes de Marco Polo y los han llamado fábulas tan absurda como los cuentos del varón Munchasio ¿por qué había de ser mejor tratada la escritora de Isis Sin Velo y de la doctrina secreta? cuando Leberiel y Adams predijeron un planeta por el cálculo se aseguró gravemente en ciertos sitios que el planeta calculado no era el planeta sino otro que de un modo clandestino e impropio se había colocado en la proximidad del cuerpo verdadero la disposición para sospechar el engaño es más fuerte que la disposición a engañar yo busqué en internet que era Herculano es una ciudad una ciudad muy antigua similar a Pompeya y claro si uno los que somos mayorcitos podemos recordar cuando se ponía en duda la existencia de estas ciudades pero sabemos ahora que estas ciudades sí existieron fueron reales entonces qué significa que hay que profundizar hay que investigar qué bueno que existe la arqueología la topología existen los investigadores y qué bueno que hayan libros que atestiguan los viajes por ejemplo de Marco Bor que conoció las Américas y las Indias y que viajó por muchas partes del mundo entonces claro recordemos que en la época de Blavatsky ella cuando escribió estos libros para los investigadores fue algo muy bueno algo muy valioso para poder no se trata de aceptar o rechazar sino que para decir hoy una nueva forma de pensar y vamos a ver qué hay allí vamos a investigar vamos a a ver las implicancias además que ella siempre hizo mucha referencia en estos libros hay muchas citas de otros autores no es solo una una obra novel no es una obra novelesca estas obras contienen muchas referencias a otros autores y es ahí lo impresionante de ese trabajo investigativo y que muchos nos decía el hermano Gaspar que como alguien podría en tan pocos años entregar una copiosa voluminosa texto con información tan precisa y bueno ahí está el tema también de lo que es la ciencia oculta entonces como decía estos libros como ella dice fue en su época también de alguna manera atacada y cuestionada sobre estos libros no obstante han sobrevivido hasta el día de hoy y es material de estudio y de investigación por astrónomos por físicos teóricos físicos cuánticos y efectivamente se está cumpliendo lo que ella dijo respecto y lo vamos a leer más adelante sobre que en el siglo XX estas obras iban a ser más apreciadas también aquí Víctor tú quieres comentar algo hermano no 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 me voy a preguntar si seguimos no por la hora pienso que vamos a dejarlo hasta aquí ahora quisiera saber si hay algún comentario sobre esta esto que se ha destacado en amarillo que está en letra cursiva nos recordaba siempre el hermano Gaspar letra cursiva presten atención si quiere esto que dice la disposición para sospechar el engaño es más fuerte que la disposición a engañar yo engañar no es correcto verdad no está bien y uno engañar no está bien porque se si uno vive en una ilusión y en esa ilusión cree que está engañando está engañando a sí mismo y a otro dentro de una misma ilusión es como el buscarle sentido al sinsentido pero ella incluso dice que hasta hasta dice la disposición la disposición para sospechar el engaño o sea tener desconfianza incluso eso el tener desconfianza en algo antes de aún de conocerlo o de estudiarlo es más fuerte al menos que era más fuerte en aquella época en la que ella existió que la disposición a engañar ella nunca intentó engañar con este libro sino que abrir las posibilidades al pensamiento y en su época quizás ella sufrió mucho de sospecha de que esto fuese un engaño cuando en realidad si uno es un investigador en cualquier línea de conocimiento humano significa que tiene que abrirse a las posibilidades y corroborar con la práctica con el método científico con las herramientas que tenga si es filósofo con las herramientas del razonamiento deductivo o inductivo si es místico con la meditación bueno en fin el punto para mí era aquí resaltar que si hemos cambiado un poco desde hace 140 años atrás o aún estamos un poquito así de la sospecha yo me reconozco que a veces sospecho y me quedo en la sospecha y el punto no es sospechar o no sino que es ir más allá de la duda o que la duda nos invite al estudio a la lectura un poco para cerrar la idea acá y con esto ir cerrando el estudio del día de hoy se doy la palabra para quien quiera también comentar sobre esto Juan Carlos Ángela Nilce por favor bueno si no hay más comentarios perdón Francisco es que estoy leyendo más abajo de donde vamos a quedar que dice sea pues así ningún incrédulo que considere como un engaño la otra secreta no está obligando yo creo que ahí falta un no está obligando porque si se lee como un engaño la otra secreta está obligando ni se le pide yo creo que allí falta donde está lo amarillito aquí falta un no ¿de dónde vamos a quedar? ¿de dónde vamos a quedar? en el siguiente vamos a quedar engañar ¿verdad? sí ahí vamos a quedar bueno uno dos en el uno dos en el segundo renglón donde dice la doctrina secreta no está obligando yo creo que ahí falta un no porque si leemos la doctrina secreta está obligando ni se le pide que dé crédito yo creo que no está obligando ahí falta una un no creo la doctrina secreta no está obligando ni se le pide que dé crédito a nuestra afirmación creo yo no sé si estoy equivocada lo vamos a dejar para la próxima esa pregunta lo dejamos aquí bueno interrogante ese es como el gancho o la promoción para que nos sigan en el canal claro y nos sigan exacto gracias Francisco no gracias está muy bueno gracias a ti ok voy a nos serenamos un momento covid oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás paz 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 a todos los seres muchas gracias gracias